...que nos da esta hora de todos estos acontecimientos que se han derivado desde el día martes en que estas organizaciones, la CONAI, el PUD y algunos de estos movimientos que se ubican pues en el andarivel de lo que ellos denominan organizaciones sociales, pues promovieron pues este paro. Básicamente, ¿cuál es esa primera lectura que nos puede compartir? Mira, muy buenos días a ustedes, a la gente que nos escucha. Siempre es un gusto poder conversar. Mira, yo creo que todos los ecuatorianos tenemos y tienen el derecho de opinar a favor o en contra de las cosas pero siempre lo tienen que hacer dentro de dos principios que me parecen bien importantes. El primero es el respeto a los demás, es decir, la manifestación del acuerdo, el desacuerdo siempre debe ser pacífica y no puede interrumpir la vida de los demás, ¿no? Porque si fuera al revés, tampoco a ellos les gustaría que interrumpan lo suyo, ¿no? Y el segundo principio, yo diría, es que no tenemos por qué los ecuatorianos sentir los defectos de ciertos pequeños intereses de dirigentes políticos que eventualmente lo que quieren es simplemente seguir en la palestra pública y promocionarse. Entonces, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero lo tiene que hacer respetando los derechos de los demás. Claro, sin pisotear aquello que es fundamental, ¿no? Bueno, ahora, abriendo uno de los diarios influyentes de nuestro país, yo leía un titular, ¿no? Hay analistas que consideran inoportuno el viaje del presidente de la República, el periplo que arranca el día de hoy. Y yo decía hace un momento, a ver, que estamos locos. Esto es algo de lo que se viene hablando desde el año pasado en que se debía realizar la cumbre climática, por un lado, y el presidente tiene una agenda que cumplir. Más allá de que es importante, y el presidente ha reiterado, y los voceros gubernamentales en la misma línea han dicho que precisamente se mantienen los mecanismos, los canales para seguir conversando con quien haya que conversar acá en el país. Pero sí me gustaría conocer su opinión con respecto a este tipo de criterios, ¿no? De que está malo, el presidente tiene que quedarse aquí anclado porque debe de cerrar la agenda que tiene preparada fuera del país para quedarse conversando. ¿Qué criterio le merece a usted eso? Mira, yo creo que si el presidente tuviera una agenda de algo intrascendente, entonces uno diría, sí, para que el presidente tiene que ver que se acaba de ocurrir la semana pasada, irse a algo, y se va a algo sin ninguna importancia. Como tú dices, eso estaba dentro de la agenda desde hace mucho tiempo, y hoy hay un tema muy importante en el mundo y que para nosotros también es muy importante y además tiene que ver con el tema de los subsidios a los combustibles, que es el tema del cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy importante y te digo, está vinculado al tema del subsidio a los combustibles además. Lo que sí hay que hacer en el Ecuador, y eso todos sabemos que lo hacemos muy mal, es mantener los espacios de diálogo, ¿no? Es poder conversar. Y esa es una cosa que en el Ecuador hacemos muy mal porque enseguida nos ponemos en el plano de bronca, ¿no? Enseguida nos ponemos en el plano de bronca. Entonces yo creo honradamente que el gobierno ha tenido dos actitudes positivas desde el punto de vista del diálogo en estas últimas semanas. Uno es haber congelado el aumento del precio de los combustibles, a pesar que es una decisión económicamente mala, pero lo es posiblemente en aras al diálogo. Y el otro tema es haber aceptado mandar la ley que mandó a la Asamblea y que yo creo que está bien que la Asamblea le haya devuelto, mandarla en tres pedazos o en dos pedazos en lugar de esa ley enorme que mandó inicialmente. Entonces yo creo que esos son dos espacios de apertura del gobierno y que del otro lado se lo debe tomar de esa manera, como un espacio para seguir dialogando. Correcto. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Jaime Velaje con otras inquietudes para el economista Pablo Lucio Paredes. Gracias Alberto. Bienvenido economista. La verdad es que tenerlo por acá es siempre un placer porque nutre de sus conocimientos. Desde el punto de vista económico, si bien es cierto es dable, o mejor dicho, para generar ingresos al Estado, es el tema este de la gasolina. Pero en este precio probablemente existan ciertos costos escondidos en donde hacen que el costo de este barril o de este galón sea mucho mayor de lo que realmente es. Estoy traspasando esto que es una posición de ciertos dirigentes, inclusive de Petroecuador. ¿Cuál es la figura, otra vez, desde su punto de vista económico, realmente esto es cierto o es una falacia lo que están comentando estos trabajadores del mismo Petroecuador? A ver, nosotros tenemos un mercado en teoría liberalizado, que es el de la gasolina super, ¿no es cierto? Ese mercado está en teoría libre. Es decir, el gobierno no es que le fija, no es que sube, no es que baja, sino que el mercado está liberalizado. Pero, pero, ese precio, como todavía dependemos de la estructura de Petroecuador, ese precio que creo que actualmente está en 3.30 o 3.40, yo, sin ser especialista en precios de los combustibles, pero estoy convencido que ese precio está por encima del precio de mercado internacional, porque incluye, sin lugar a dudas, una gran cantidad de ineficiencias ligadas a Petroecuador. Probablemente los precios serían más bajos si dijéramos se puede importar libremente gasolina super de cualquier parte y el que quiera importar, importa y vende, sería más bajo. Entonces, ahí sí estamos de acuerdo. En el caso de la diésel y la gasolina extra, todavía los precios están controlados y están por debajo de los precios de mercado, de lo que sería el mercado libre, un mercado competitivo. En consecuencia, creo que en ese caso no existe, pero sí hay el riesgo de que si es que no eliminamos la intermediación de Petroecuador, si algún rato se liberaliza la gasolina extra y el diésel, vamos a tener precios más altos que los precios internacionales por las ineficiencias de Petroecuador. Es decir, si algún rato liberalizamos en el mercado, que ojalá lo hagamos, debe haber libre importación de combustibles. Es decir, las empresas que quieran importar libremente, pues lo hagan sin tener que pasar por Petroecuador. Entonces, es un tema muy importante, pero por ahora todavía estamos con un precio por debajo del precio internacional, ahora que se ha congelado, ¿no es cierto? Ahora, economista, lo otro que le iba a decir es, si bien es cierto, la presidencia de la República, el presidente Guillermo Lazo, ya dio su primer paso en este tema. Es decir, tratar de, más que liberar los precios en toda la gasolina, es realmente poner, pues justamente, o sacar una de las partes importantes de Petroecuador, que eran las gasolineras. Es decir, las gasolineras deberían cederse, venderse, darse incomodato, o acabar justamente con la comercialización por parte de Petroecuador hacia el consumo directo. Y ese es el primer paso. Luego vendrá justamente en que libremente se puede importar cualquier tipo de combustible. ¿Cuál es, digamos, el bloqueo? ¿Por qué el Estado no permite importar el combustible directamente? O sea, ¿cuál sería la razón? En su momento usted es un hombre que ha estado en política durante mucho tiempo y no está analizando este gobierno, sino ¿cuál es, por qué razón el gobierno nunca quiso liberar justamente este tema de los combustibles para importar libremente? Mira, yo creo que durante mucho tiempo ha habido razones ideológicas de decir, no, la palabra liberalizar es una mala palabra, y además yo como gobierno tengo que controlar temas importantes como los combustibles, siempre hay esa obsesión de controlar, igual que vivimos durante 10 años, la obsesión del gobierno de querer controlar los medios de comunicación, por la misma razón el gobierno dice, ah, la comunicación es algo muy importante, entonces yo tengo que estar metido ahí controlando. Esa es la lógica. Y luego todos sabemos que hay una enorme cantidad de intereses detrás de todo esto, ¿no? Hay temas de intereses, de corrupción, de prebendas, de ganancias, evidentemente. Mira, hay una importación de, la importación de combustibles en el Ecuador debe estar, no tengo la cifra en este momento en la cabeza, pero debe estar alrededor de los 4.000 o 5.000 millones de dólares al año. Imagínate todos los, las ventajas que hay alrededor de esos, de esos procesos, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchísimos intereses, pero no son los intereses del conjunto de los ecuatorianos, son los intereses de algunos, ¿no? Entonces, por eso la liberalización sería una muy buena cosa, y la gente que puede pensar, oh, pero eso va a convertir las cosas en algo terrible, no, eso es lo que nos va a permitir en el Ecuador tener un precio internacional de los combustibles, pero ojo, eso sí es muy importante. Si algún rato llegamos a liberalizar el precio de los combustibles, tiene que venir acompañado de un proceso de focalización y de apoyo a la gente de más bajos recursos, eso es evidente. Ok, clarísimo. Colomín, se le doy paso a Lucía Aramillo, que tiene más preguntas para usted. Claro que sí. Sí, ocho de la mañana con tres minutos, estamos dialogando con Pablo Lucio Paredes, analista económico. Pablo Lucio, según el Banco Central del Ecuador, en el segundo trimestre la economía creció 2.1%, es decir, 8.2% en relación a un año atrás. Seguimos saliendo, seguimos creciendo, pero estamos aún dentro del hueco de la pandemia y la mala economía, la mala decisión de los gobiernos anteriores. ¿Qué hacer entonces, Pablo Lucio? Sí, creo que es muy importante tu comentario. Solo quería decir algo, viéndoles a ustedes en la pantalla, les veo a todos ustedes hoy de color más bien negro o gris, ¿no? Por lo menos así se ve en la pantalla. No le veo a nadie de azul, no le veo a nadie de amarillo, no le veo a nadie de nada. Bueno, a Lucía, por suerte, le veo de blanco. Estoy de duelo por mi compañero, Pablo Lucio. Por suerte, Lucía, sí está de blanco, por lo cual te agradezco. Te agradezco mucho, Lucía, que estés de blanco hoy. Mira, hay un conjunto de cosas, es un camino, ¿no es cierto? Pero el camino debemos tener muy claro cuál es el objetivo. Y el objetivo hoy en el Ecuador fundamental es que la economía crezca al menos, o digamos alrededor del 5% anual. No durante un año, sino en tendencia. Esa es la única manera de sentar las bases para ir resolviendo lo que tú acabas de decir. Todavía estamos en el hueco de la pandemia. Estamos saliendo, pero estamos todavía en el hueco. Para resolver el problema de desempleo, para resolver el problema de pobreza, hay que crecer 5%. Y para crecer 5% necesitamos juntar una serie de cosas. Necesitamos lo que ya estamos haciendo muy bien, que es la vacunación. Hay que continuar con ese proceso. Segundo, generar confianza. Que la gente diga, ya, ya en el Ecuador no estamos metidos en broncas, en problemas, en una serie de cosas, sino que queremos caminar juntos. Y eso no lo estamos haciendo, porque estamos metidos todavía en las broncas políticas. Tercero, debemos aprobar una buena reforma tributaria. Cuarto, debemos aprobar una buena reforma laboral. Y cuando yo digo buena, no me estoy refiriendo a que sea lo que el gobierno ha planteado. Se puede tomar lo que el gobierno ha planteado y mejorarlo. Luego tenemos que seguir, Guayaquil obviamente es una ciudad abierta al mundo, al comercio internacional. Tenemos que seguir abriéndonos al mundo para aprovechar las oportunidades que hay. Y luego tenemos que hacer algo muy importante que el gobierno no nos lleva a esa conversación, que es la reducción de los gastos inútiles del Estado, de los gastos improductivos. Tiene que haber una gran reducción del gasto. Entonces ahí te acabo de mencionar, creo que son, no sé si 5, 6 o 7 cosas, que son 5, 6 o 7 piezas del rompecabezas, digamos así, que tenemos que ir armando juntos. Pablo Lucio, hay mucha expectativa con respecto a la ley tributaria. Se espera que hoy el presidente de la República, Guillermo Lazo, remita esta ley a la Asamblea Nacional. Y bueno, como hemos visto, la Asamblea Nacional al parecer se ha convertido en una piedra en el zapato para el presidente Guillermo Lazo con respecto a lo que quiere hacer en temas económicos. ¿Qué opina usted? Sí, que la reforma tributaria es parte de este conjunto de cosas que hay que hacer. Y yo te diría, hay dos cosas importantes. La primera, hay que mejorar la ley. Veamos cómo sale. El presidente ha dicho que ha oído a la gente y que la va a mejorar. Bueno, veamos en qué ha mejorado la propuesta que mandan a la Asamblea. Y lo segundo, muy importante, y la gente se queja con razón. La gente dice, ok, ustedes me están empezando a eliminar el subsidio a los combustibles. Es decir, yo estoy pagando más por la gasolina. Ahora en la reforma tributaria hay el aumento de ciertos ingresos del Estado. El gobierno dice no hay aumento de impuestos. Bueno, si hay aumento de impuestos, la gente va a tener que pagar más. Ciertos grupos al menos. Pero la contraparte de eso es, ¿y yo por qué tengo que seguir pagando por un Estado obeso e ineficiente? Quiero ver acciones concretas de cosas que yo vea de reducción del gasto. Y esas son cosas visibles. Son cosas visibles que si uno va a una oficina pública, uno quisiera ver que haya el número adecuado de trabajadores, pero no más de lo necesario. Que los procesos sean sencillos. Yo no veo en estos seis meses que me haya cambiado ningún proceso en mi vida diaria. Yo sigo haciendo los mismos trámites engorrosos, complicados e inútiles que hay que hacer en las entidades públicas. Entonces, ese es un tema fundamental. Está bien que haya la reforma tributaria, una buena reforma, pero la reducción del gasto es un tema aún más importante. Sigue con más preguntas el abogado Eduardo Mendoza. Hola Pablo Lucio, yo muy feliz, ¿no? Después del clásico del día domingo, muy feliz. No pensé, soy honesto, y muy preocupado también por todo lo que pasó en el estadio, ¿no? Está en otra... Ah, sí, claro, claro. Que te digo la verdad, yo soy emelexista, pero por eso no voy a dejar de decir la verdad. Para mí no tomaron todas las medidas de bioseguridad, sobre todo en la barra de la boca del pozo, estaban sin mascarilla y muy juntos. Y luego la agresión al fotógrafo es injustificada, ¿no? Tampoco me parece que la medida debe ser todo el campeonato, pero por lo menos unas dos fechas deberían tener, y en eso estamos de acuerdo. Yo muy feliz por el tema, pero vamos a la política. Vamos a la economía. He estado últimamente conversando, hemos tenido muchas entrevistas, yo en lo personal hemos estado con el presidente, hemos estado con el ministro Cueva, etc. Yo le dije, comencé hace unos tres meses y creo que contigo hablé, sobre el tema de la iliquidez, de la iliquidez que existía o que existió en mucho tiempo. Comenzaron a subir los precios del petróleo y algo alivió. Pero Alberto Dajig dio una idea aquí cuando le pregunté al tema, diciendo, mira, lo que se podría es empaquetar, hacer un bono de las 2.400 millones que le deben a todos los contratistas y a todos los proveedores, un bono, y esto generaría bienestar a todos. Esta idea la he repetido varias veces, se la comenté al ministro Cueva en una reunión que tuvimos, me dijo después en privado, le dije, oye, Simón, mira esto, yo soy muy amigo de Alberto, pero es que eso no hace a un gobierno, no nos hace serios. Digo, oye, pero esto no es una empresa solamente, tienes que generar bienestar, se trata de un país. ¿Cuál es el más grande de los...? A ver, ¿para qué se hace un partido político? Un partido político se hace para ganar, para ganar como partido político, para hacer el bien del país, de acuerdo, pero para ganar. Y cuando llegas a gobernar, porque ese es el corolario del gobierno, es quedarte en el poder, ¿verdad? No que te tumben ni tener protestas ni uno ni el otro. Entonces, le digo, yo no te estoy diciendo una medida que no sea lógica, te estoy diciendo que hay que hacer algunas cosas, porque después del coletazo de la pandemia, la gente se ha quedado, como decimos acá en Guayaquil, chino, y la mayor parte de la gente vive del cachuelo. Es decir, del día a día, de una venta, de unas cosas. Entonces, le daremos un bienestar, porque al que le pagan tal cosa, le paga el de acá y el de acá, el de acá. La cadena de valor, en este sentido, se va a mejorar. Además, lo bicicleteas hacia adelante. Entonces, claro, la idea es buena, lo que dices tú también me lo dijo Alberto, pero en cambio, no es un gobierno serio. ¿En qué medida un gobierno, mi querido Pablo Lucio, tiene que responderle a los ecuatorianos, dándoles algo de bienestar y también cumpliendo con sus acreedores, en este caso, con lo que te señala el fondo, o con los dogmas que tienes como persona que sabes economía, por favor? Mira, solo para empezar con un pequeño paréntesis, sí creo que, si es que hay final del campeonato, sí creo que debería jugarse en el partido. Es lo que yo digo. El partido que toque en el campo, en si es que hay final, pues, si es que hay final, debería jugarse. Con más control. Igualmente, paredes. Mira, yo he oído la propuesta de Alberto, me ha sorprendido, digamos así, lo que tú acabas de decir, la reacción del gobierno de no darle mucha importancia. Yo no digo que se la tenga que hacer, pero sí creo que hay que examinarla con profundidad. Y lo que no entiendo es ese argumento que he oído de que no es una propuesta seria, porque lo que está diciendo Alberto es busquemos recursos, que en definitiva es una u otra manera de endeudarnos, para pagar deudas que tenemos. O sea, él no está diciendo endeudémonos para aumentar el gasto público. Así es. No está diciendo endeudémonos para gastar en tonterías. Está diciendo, cambiemos unas deudas por otras deudas. Lo que pasa es que a veces tenemos, yo creo que hay la sensación de que las deudas que tiene con proveedores, con municipios, etcétera, el gobierno no es deuda, ¿no? Es como si tú haces tus cuentas y yo veo tus cuentas y digo, a ver, a ver, aquí te olvidaste de algo, que es la deuda con la señora de la tienda de la esquina. En efecto. Tú me dices, ah, no, eso no es deuda. No, eso es un arreglo, entre ellos y yo, y ahí vamos, ¿no? No, pues es una deuda que tienes que registrar. Sí, señor. Entonces, en este sentido, la propuesta Alberto lo que dice es endeudémonos, en el exterior entiendo yo que es la idea, para pagar otras deudas que tenemos, ¿no? Y parte del problema, mira, parte del problema es práctico, porque cuando hacemos el recuento de nuestra deuda y la ponemos en blanco y negro, ese tipo de deudas a los proveedores no están escritas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que te endeudas y eso sí tienes que registrarlo y con eso pagas una deuda que no está registrada. Pero eso, digamos, es un problema contable, ¿no? Sí, señor, nada más. Porque en realidad, ese dinero que tú debes a los proveedores, al municipio, al IES, a no sé quién, a no sé cuántos, es dinero que tú debes, ¿no? Como el dinero de la tienda de la esquina. Entonces, me parece que es una propuesta que al menos sí se debería analizar. Y bueno, luego de analizarla, decidir si vale o no vale, si se puede o no se puede. Pero creo que es una idea que hay que considerar. Ok. La segunda, Pablo Lucio. Con todo este tema que está sucediendo con los combustibles, a mí siempre me da mucho temor y tú eres un analista económico, pero tienes mucho criterio político, por no decirte olfato. En este tipo de situaciones, cuando hay protestas, uno sabe cómo entra, no cómo termina. Y este es un problema porque la protesta sigue y sigue. Están queriendo, están intentando que se vuelva a bajar el precio de los combustibles a lo que estuvieron antes del viernes pasado, que se congelaron con la subida que se hizo. No sé si el gobierno está en condiciones de negociar esto o lo quiera negociar y se lanzó. Pero la pregunta a ti es concreta. ¿Tú volverías a bajar el valor al original, al que estaba antes del viernes, y decretarías que en seis meses vemos cómo están las cosas o el año que viene lo vamos a hacer para poder, de esta forma, darle respiro a la gente? Porque no hay nada más antipopular, Pablo Lucio, no hay nada más antipopular que subir los precios de los combustibles, porque le afecta directamente a la gente en su bolsillo y en la economía familiar. Asumamos que cuatro personas viven padre, madre, dos hijos en casa y toman dos buses diarios. Estamos hablando que son ocho buses entre todos, ¿no? Y súmale de centavito en centavito y los afecta. Además de ello, ya viste, y todos hemos visto y escuchado y visto, se van a subir los productos que vienen de la sierra, se van a subir los productos que vienen de la costa. Es decir, la cadena de valor nuevamente se sube. Yo entiendo que el presidente ha querido hacer un acto de responsabilidad. ¿En qué sentido decir? Ok, quito el decreto, congelo el decreto, paro el decreto, pero tengo que cubrirme hasta cinco meses más. Y te traigo además el comentario de Fernando Santos Alvite, que estuvo en el diálogo de la tarde con Jaime, estuvimos entrevistándolo antier, y nos decía que los precios del petróleo no van a subir a lo que dicen de 100, 120, se van a estabilizar en 90. Con estos dos insumos, ¿tú crees que se podría llegar a un consenso para terminar la protesta de esa forma? ¿O tú crees que terminar la propuesta de esa manera sería como decir, sabes que ganaron ustedes y no el criterio del gobierno? Mira, yo creo que en relación a lo que tú dices, que es muy sensato, si es que la interpretación de los otros fuera, el gobierno ha dado un paso para reconciliar las cosas, y en consecuencia el nuevo precio congelado o un precio un poco más bajo, es un gesto de buena voluntad para seguir avanzando en otros temas en el país, yo te diría que es posible hacerlo. Lo que yo me temo es que cualquier paso adicional que dé el gobierno, es decir, de bajar de lo que está, no va a ser tomado de esa manera positiva, va a ser tomado de la manera de decir, ¡ah! Hemos logrado bajarle la cabeza al gobierno, y en consecuencia cuando mañana el gobierno discuta la reforma laboral, también vamos a hacer lo mismo y así le hago. Tienes mucha razón. Entonces, ese es el gran problema que la gente va a tomar como, en general lo va a tomar como la segunda manera, porque si lo tomara en la primera manera, que es decir, ok, es un buen gesto, más bien esto nos ayuda a todos a discutir y a caminar adelante en las demás cosas, podría ser sensato, pero me temo que sea lo segundo. Tú decías otra cosa que es importante, y bueno, de aquí a seis meses, ocho meses, dependiendo de las circunstancias, veamos si retomamos el aumento del precio de los combustibles, seamos francos. Eso no va a pasar. No creo que lo que hoy congelaste se terminó. Sí, sí, sí. No es un tema, francamente, que en seis meses tú puedes decir, ahora voy a retomar el tema, creo que es imposible. Entonces, me parece que lo más sensato, desde el punto de vista del Ecuador, es el tema de mantener el 1, tomemos el caso del diésel, el 1,90 que puso el gobierno, pero ojo, yo insisto mucho que es muy importante, muy importante la focalización en el tema del transporte. Sí, señor. Tú hacías el cálculo y es obvio, tú dices son 10 centavos por persona, cuatro personas todos los días del mes, multiplicas, pero es que debería haber, y mira, incluso, llamemos así, los analistas más radicales, desde hace mucho tiempo han dicho, hay que eliminar el subsidio a los combustibles, con focalización en el transporte, y la tecnología moderna permite hacer una focalización bastante buena y fácil en el transporte. Entonces, yo creo que esa es la combinación, que tiene que venir acompañado la focalización en el transporte, y no es tan difícil. Totalmente de acuerdo, Pablo, nos queda una pregunta con Ramiro Cepeda, porque ya está también con nosotros Eduardo Salgado, que va a venir. Siempre es un gusto conversar contigo, y con la final del Ramiro Cepeda con una pregunta. Pablo Lucio y compañeros, buenos días. Pablo Lucio, recoger de las dos preguntas de Eduardo y empaquetarlas. Cuando habla de hablar de bonos, ¿no le parece que sería una buena idea hacer esos bonos que el sector de la banca privada los compre, que le sirvan para el encaje bancario, de tal manera que tampoco se afecta la liquidez de la banca en este sentido, y poner 1.400 o 1.500 millones en circulación, dinero en movimiento, en las manos privadas, tiene un efecto multiplicador que no se lo dimensiona. Y si hablamos de guardar la virginidad política de este gobierno, ya la perdió cuando derogó el tema de las bandas. Así que, ¿de qué estamos hablando? ¿Es factible que estos bonos que se emitan sirvan para el encaje? ¿Y es factible que el sistema financiero los pueda adquirir? Mira, se puede analizar de muchas maneras, como yo decía hace un momento, lo importante es que esta idea que se había planteado, que la había planteado Alberto, se la considere, ese me parece a mí el primer punto más importante. Yo he visto y también he estado hablando de reuniones, yo también he visto en un par de reuniones más pequeñas en las que he estado, que la reacción frente a la propuesta de Alberto ha sido casi de entrada, decir, no, esto no se puede hacer. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que te digo, yo creo que lo primero es que hay que analizarla a fondo, ver cómo se la puede hacer, hay el tema que tú dices de la banca, el encaje, hay muchas otras maneras, pero hay que analizarlo, porque nuevamente, en este caso específico, estamos hablando de deuda por deuda. Lo que está mal en el país es seguirnos endeudando para mantener gastos estatales inútiles. Eso sí está mal. Sí, eso está mal. Y eso es lo que debemos estar claros. Si no hay una reducción de gastos improductivos inútiles, estamos malgastando el dinero de los ecuatorianos. Y la pregunta. Por eso la reducción del gasto estatal improductivo es muy importante. Y la parte que yo le pregunto puntualmente, ¿cuánto representa 1.400 millones de dólares en manos del sector privado, economía, dinero en movimiento? ¿Queda 4 o 5 vueltas al año ese dinero? Sí, es muy importante lo que tú dices. 1.400 representa 1.4% del PIB y cualquier cosa que represente más del medio por ciento del PIB es un impacto importante en la economía. Si tú quieres dimensionar de otra manera 1.400 millones, es más o menos los ingresos turísticos que tenía el Ecuador antes de la pandemia. Entonces, solo es para dimensionar. Es el equivalente a los ingresos externos, un poquito menos, pero digamos equivalente a los ingresos externos del turismo internacional. Pablo Lucio, agradecerle a usted por habernos atendido a esta hora de la mañana aquí en I-99. Lo comprometemos a que siga ateniéndonos. Ya sabe, con el mayor de los gustos siempre. Que tenga un buen día, Pablo Lucio. Gracias, cuídense todos. Un buen día. Igualmente. Que tenga un buen día. Nos vamos al corte, queridos compañeros. Vamos al corte.